MIGS Alternative Red Hot Chili Peppers Conducido por Ileana Rodríguez Reclu Red Hot Chili Peppers 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 Hashtag Mix Alternative Y Flea más Funk Al final, Frusciante se salió con la suya Y By The Way resultó ser claramente melódico Y orientado a un pop Como el de The Zephyr Song Que ya escuchan en Mix Alternative ¡Gracias! ¡Gracias! Fly away on my cell phone I feel it more than ever And in this perfect weather We'll find a place together In the water where I sense my emotion All the world can pass me by Fly away on my cell phone We'll find a place together We'll find a place together We'll find a place together Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Red Hot Chili Peppers hicieron una pausa que duró dos años. Durante ese tiempo, Anthony Kiris se dedicó a ser padre y Flea a tocar el bajo con artistas como Tom Waits y Tom York. Además, se dedicó a explorar su pasión por las películas, no solo como actor, sino también como productor. No cambió mi forma de ser. Simplemente es el momento para dar todo lo que tengo. Cuando no estoy en el escenario, me puedo relajar. No tengo que hacer nada para nadie. Pero cuando estoy sobre el escenario, tengo la responsabilidad de reunir toda mi energía y hacer rock. En 2016, los Red Hot Chili Peppers editaron The Getter. Hay más de 30 años entre el primer y el undécimo álbum de la banda y muchas cosas han cambiado. La trayectoria del grupo ha sido unir y venir de influencias y decisiones. Pero al final, la amistad y las ganas de hacer música han sido las fuerzas que los mantienen vigentes. Es diferente. I mean, you know how it is when you have friends, when you're a kid, those same friends, you know, 25 years later, it's going to be different. You go through things, you know, and a relationship might be deeper and more powerful, but it's still different. You know, especially as lives grow and you, you know, you get your own families, you separate, you develop different interests. You know, it's not like when you're a kid and you live on the same block with somebody and you see them every day at school or whatever. I mean, we see each other every day at work, you know, and our ties are very deep and very strong. But still, you know, we're different people. Yeah, I mean, and that's, you know, that's what makes our band what it is, too, is that we're all very different people. You know, if we're clones of each other and we all bought the same thing to the equation, then it wouldn't be a great band, you know. Es diferente. Ya saben cómo es cuando tienes amigos desde muy chico. 25 años después, esos mismos amigos pasan por cosas y la relación puede ser más profunda y poderosa, pero no deja de ser diferente. Cuando creces y haces tu propia familia, de alguna manera te separas, desarrollas tus propios intereses. No es como cuando eres niño y vives en la misma cuadra y se ven todos los días en la escuela. Nosotros nos vemos a diario en el trabajo y nuestros lazos son muy profundos y muy fuertes, pero no dejamos de ser personas diferentes. Eso hace que nuestra banda sea como es. Todos somos distintos. Si fuéramos clones del otro y pusiéramos los mismos elementos en la ecuación, no seríamos un gran grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!